Es una llamada de atención, una forma de alertar al visitante de las consecuencias de nuestros actos. La nueva exposición de Paco Mármol en Coneil va más allá de mostrar un trabajo minucioso con el bolígrafo. Quiere conseguir algo más que la sorpresa del espectador. Busca motivar la reflexión y promover, con los actos locales, un cambio global. BAI ha surgido desde el principio con un discurso propio, con un mensaje propio. Pero en principio yo sabía lo que quería contar, tenía claro el mensaje que quería transmitir y he trabajado para que fuera así. La génesis de la exposición en realidad está en el trabajo de un artista, de un pintor de San Fernando, Lolo Pavón, que recientemente ya falleció. Y Lolo era un artista muy vital, con una obra llena de color, colores radiantes, muy vivos. Y una obra de Lolo se llamaba Adiós, amigos. Y en la obra era un lienzo de grandes dimensiones, era como unos 30 por 97. Y veíamos en el margen derecho, era la silueta de una persona diciendo adiós. Y había una galería de imágenes, de animales, perdón, que estaban llorando porque se estaban despidiendo. En esa galería estaban el rinoceronte, el elefante, en fin, un montón de especies que estaban en peligro de extinción. Esa es la génesis de donde sale BAI, Planeta Voraz, y de donde yo tengo claro desde el principio que era lo que quería trabajar. Desde la Delegación de Cultura apuntan a esta como la exposición que abre un agosto que traerá otras muchas apuestas culturales a Conil. Darles las gracias porque confíes en nosotros para traernos sus propuestas, sus magníficos trabajos. Y bueno, y desearles tanto éxito como tuvo la otra vez. El hiperrealismo de figuras como los gorilas, el rinoceronte o el tigre de Bengala, todos ellos en peligro de extinción por culpa de la mano del hombre, es lo que atrapará a quien decida visitar BAI, Planeta Voraz, una exposición que abría sus puertas ayer en una de las salas de La Chanca y que estará abierta al público hasta el próximo 3 de septiembre, en horario de mañana de lunes a domingo y de tardes de martes a sábado.